Comienza una nueva semana, día 11. 11-11, muy especial. Esta es la carta que le di a Scorpio en este año 2023, que abre puertas a la paciencia, tenacía y fortaleza para hacer sólidos los proyectos, en especial proyectos afectivos, que tienen todos los signos. ¿Y por qué esto se va a multiplicar durante esta semana? Porque la luna va a estar nueva en el signo de Scorpio. Ahora entró la luna en Scorpio, pero se ubica nueva el día 13, generando que todos los signos tengan mayores deseos de amor, de pasión y de sexo que van de la mano con el signo de Scorpio. Además, entró Mercurio al signo de Sagitario y eso aporta que muchos signos desarrollen proyectos profesionales y materiales. Vamos a ver cómo viene el signo de Aries. Con estos tránsitos tenemos un lindísimo 6 de oros que les aporta vida, renacimiento, buenas posiciones laborales y económicas y acuerdos. Muy bueno. Vamos con Tauro, que tiene la capacidad para animarse a los desafíos, teniendo en cuenta que la luna está en el signo opuesto. Tauro tiene que salir con sus grandes defensas a avanzar y a no tener miedo, a continuar por el camino. Vamos con Géminis, que la luna en Scorpio lo estimula a crecer laboralmente. Mercurio, desde la oposición, le dice, bueno, ¿por qué no vas hacia otro lugar? Y te fijás qué puede haber en otro lado para conseguir más trabajo. Y también trabajar desde el hogar. Muy bueno para Géminis. Vamos con Cáncer, que está en tiempos de abrir un poquito la mente hacia estudios nuevos, hacia ver cosas diferentes, hacia tratar con gente de muy alto nivel social y político y puede abrir puertas interesantes para el futuro. Vamos con Leo, que está en una situación de cansancio. Si bien Mercurio en Sagitario puede darle muchísima fuerza para avanzar a nivel laboral y profesional, esta luna en Scorpio le puede dar una cierta debilidad a la hora de la emoción. Así que atentos Leo, no tomen decisiones apresuradas por el amor porque se pueden equivocar. Vamos con Virgo y esta maravillosa templanza que los ayuda a sostener esta semana con mucha tranquilidad, armonía y paz. Vamos con Libra, que está en un tiempo de familia, de encuentro. Esta luna que pasó por su signo le dio mucha paz para poder estar tranquilo y poder aunar criterios con su gente querida. Vamos con Scorpio, que está en tiempos de desarrollo de fuerza. Recuerden que es la carta que les mostré. La 11 está en un muy buen periodo de acuerdos, de desafíos, de solidificar proyectos y de también proyectar cosas para el año que viene. Hablando de proyectos para el año que viene, Mercurio en Sagitario ya aporta deseos de viajes al signo de Sagitario y lo ayuda a incorporar nuevas ideas para viajar y para mudarse. Vamos con Capricornio, que tiene 10 puntos en todo lo que tiene que ver con el amor, el desarrollo de la popularidad, el éxito entre los demás y también lograr una familia estable y prolija. Vamos con Acuario, que está en un tiempo de felicidad, de festejos, de fertilidad y de un nuevo sol. Quizás hay un nuevo nacimiento, quizás hay una nueva posición laboral que está por llegar y seguramente lo estén festejando porque Mercurio en Sagitario le hace un muy buen aspecto a Acuario. Y la luna nueva en Escorpio le hace un excelente aspecto a Pisces que le da una solidez para seguir trabajando seguros en lo que quieren. Verán cómo se ven como signos muy potentes Tauro Capricornio que los ayudan a establecer como una especie de solidez y reinado material que tanto están necesitando. Así que éxitos para Pisces y éxitos para todos en esta semana.